Que tú te hiciste, te iba a poner la corona Te pondrá la corona, te iba a poner clima La corona, te echándolo, te voy a poner clima Te echándolo, te voy a poner clima Te echándolo, te voy a poner clima Bien ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! Lo querré que de mí y en un animal se quedó se quedó y en un animal y en un animal Se limpiado y no cuente iré Morito, rabito, se limpió Me creí, me detenía, rabito, se limpió Cuñado, rabito, rabito, destroyed Ca�ít Arre